Silvón de Derecho de Barro Montero ha sido la obra del puente que comunicará a las comunas 10 y media, la comuna 20 en el embalse del río Cañonera. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020. Así va pues, esta obra, este puente, ustedes lo pueden notar. Aquí van acomodando la estructura que será montada aquí encima de estos pilones. Y aquí está pues la discusión del famoso muro, en esta parte, muro que ven para poder rellenar esto y que la gente pueda caminar allá normalmente. Esta es la quebrada contingente. Aquí va montada la estructura. Así van las obras de este sendero del Caño Veralejo. Acá, entre las comunas 10 y media, comuna 20, en el río Caño Veralejo. Aquí tenemos pues este puente. Vamos a irnos un poco al lado del puente, mostrándole la estructura. Dentro de unos cuantos años, la gente recordará pues cómo se fue trabajando esta parte de la estructura. Acá, en la comuna 19 y la comuna 20, este es el río Caño Veralejo. Vamos pues armando el arco. Y aquí vamos a pasar a la comuna 20. Y este es el río Caño Veralejo. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020. Este es el río Caño Veralejo. Ya estamos en el parquecito de Cañabralejo La estructura se la ha montado aquí Bueno, así van las obras del Sendero de Cañabralejo La de Perimitar del Embarse Hoy es jueves 15 de octubre de 2020 Si lo es ir y te ve para el mundo entero Desde el Embarse del Río Cañabralejo